¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a seguir desmintiendo toda esta paranoia, toda esta parafernalia, todo este desprestigio que están intentando llevar a cabo los tóxicos, porque ha salido nueva información, o han salido un par de nuevas informaciones, las cuales han intentado otra vez más, bueno, pues de alguna manera desprestigiar a Playstation, de la manera más tonta, porque todo esto realmente es muy fácil de desmontar. Todos estos argumentos que están continuamente corriendo por la red, y que mucha gente se cree, son muy sencillos de desmontar, son muy sencillos de tirar por tierra. Bueno, en definitiva, ¿qué ha pasado? Bueno, ha pasado una cosa muy sencilla, y es que cuando hablamos de que las consolas podrían tener defectos, nos asustamos. Nos asustamos. Ante la mala información, la mala información genera una confusión, y esa confusión te puede llevar a tomar malas decisiones, ¿no? Y todo esto está provocado por la duda, por esa fabricación de duda constante, ¿no? De duda constante para que la gente no acabe comprando productos. Y esto es muy malo, esto es muy feo. Es muy feo y es muy característico de los tóxicos, dado que al final sus argumentos se espaguetizan, y no sabes dónde empiezan y dónde acaban. Acaban diciendo auténticas chorradas. Auténticas chorradas. Bueno, vamos a analizar un par de toxicidades 4.0 que ya hemos encontrado, que están corriendo por la red, y que algunos están intentando usar, sobre todo secuaces, secuaces de los tóxicos, para inundar las redes sociales y generar una polémica que realmente no debería existir. ¿Vale? Os lo voy a demostrar en el vídeo de hoy. Fijaros. Tenemos una... Tenemos una toxicidad corriendo por la red, y es que parece ser que en una de las... Uno de los stand donde hay una PlayStation 5 que estaba funcionando, que era para probar, para que la gente lo probara, se ha encontrado con que la PlayStation 5 se apagó. Se apagó. Literalmente, ¡pum! Se apagó. Bien, se apagó por un sobrecalentamiento. Claro, obviamente, si veis la imagen que os muestro en pantalla, entenderéis que la consola se ha sobrecalentado porque estaba encapsulada en una vitrina, la cual no tenía espacio suficiente para poder respirar. Creo que todo el mundo necesita espacio para poder respirar. Si te encapsulan en una vitrina de ese tamaño, haces efectos a una, la consola no respira, se concentra el calor, y al final lo que tienes es una consola que a simple vista lo que hace es apagarse. ¿Vale? Esto es muy positivo. Cuidado, ¿eh? Esto es muy positivo porque los tóxicos lo han querido, de alguna manera, usar como arma arrojadiza contra PlayStation, pero yo miro el lado positivo, y es que si la consola se sobrecalienta demasiado, se apaga. Es decir, tiene una medida de seguridad que funciona, que es el apagado automático si la consola alcanza una temperatura que no es estable. Esto es muy positivo para la consola, muy positivo. Es una función muy importante, dado que en momentos muy determinados, incluso en diferentes estaciones del año, como puede ser verano, donde hace muchísimo calor, si tenemos la consola en un espacio muy reducido, podría haber sobrecalentamiento. Pero tenemos la certeza de que la consola no se va a fundir, no va a explotar, no va a arder, simplemente se va a apagar. Y esto es fundamental. Esto es algo que ya viene pasando desde hace muchísimo tiempo en los PCs, y seguramente en las consolas también. Lo que pasa es que en las consolas yo de momento no he podido comprobarlo en ninguna. No sé si esa función está activa o no, porque no lo he comprobado, pero en los PCs muchas veces, ¿no? Muchas veces se han sobrecalentado PCs que he tenido, o PCs que me han dejado, o PCs que he tenido que reparar, de sobrecalentamiento, y efectivamente, bueno, pues digamos que a lo mejor el PC se apagaba porque el procesador cogía mucha temperatura, porque a lo mejor la pasta térmica no tenía suficiente pasta térmica, o porque a lo mejor hacía mucho calor, y a lo mejor teníamos una torre metida entre cuatro baldas de madera, que esto es muy común, meter las torres de ordenador entre maderas, la madera concentra el calor, esto es una cosa que habría que saber, pero bueno, independientemente de eso y de todas las complicaciones que puedan tener, es una función muy positiva para la Playstation, y es que se apaga automáticamente si alcanza una temperatura, y esto es muy positivo, muy positivo. Bueno, como habéis visto en la imagen, yo es que es alucinante como la gente puede usar esto como arma arrojadiza, viendo que además, si cualquier consola de actual generación, o de siguiente generación, la metemos en semejante vitrina, cualquier consola reventaría, cualquier consola, incluida la Xbox Series X, reventaría, literalmente, no sabemos si la Xbox Series X se apagaría, o se prendería fuego, o se le fundirían los plomos, no lo sabemos, no lo sabemos, lo que sí sabemos es que Playstation se apaga, por seguridad, y esto, digamos que nos da cierta, bueno, pues cierta alegría, ¿no? Saber que esta función la tienen bien puesta. A mí me gustaría saber qué pasaría con la Xbox, si la Xbox Series X la meten en esa vitrina y la dejan funcionar un rato, me gustaría saberlo, si se apaga o explota, básicamente para que quede clara la función, ya que ya os digo que habrá momentos en los cuales tengamos en la calle 50 grados, y esto habrá que tenerlo en cuenta, 50 grados que no son 50 grados en la calle, son 50 grados que se acumulan en las paredes, que se acumulan en las baldas de nuestros muebles, o sea, cuidado, ojo, cuidado, mucho cuidado. En fin, yo lo único que digo es que esto es básicamente porque han metido la consola, la han encapsulado en una vitrina que no tiene espacio para respirar, y cualquier aparato con un funcionamiento más o menos adecuado se apagaría, cualquiera, cualquier aparato bien construido se apagaría en esta situación. ¿Vale? Creo que esto ha quedado suficientemente claro, y creo que la toxicidad ya roza los límites insospechados, son límites en los cuales ya están un poquito al absurdo, ¿no? Al absurdo. Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza de usar esto como arma arrojadiza, no lo entiendo muy bien. Pero bueno, ellos verán, su absurdez ya está espaguetizado completamente, ya no sabes dónde empieza ni dónde acaba, es realmente un plato de espaguetis, y bueno, pues hay que tomárselo como tal. Hay que tomárselo como tal. Pero lo que siempre digo, mucho cuidado porque la confusión puede generar duda, esa duda puede hacer que mucha gente no se compre artículos, simple y llanamente, porque no se fíen, porque hayan escuchado a la persona incorrecta, porque estén escuchando información que no sea verdad, y estén en una falsa realidad. Mucho ojito con esto. ¿Vale? Dicho esto, amigos y amigas, vamos a entrar en una aplicación un poquito más... bueno, un poquito más compleja, porque claro, otra de las cosas que se están diciendo sobre PlayStation 5, que la gente se está riendo y se está riendo muy, muy apresuradamente, creo que deberían aguantar un poquito más los caballos y tener muchísimo cuidado con lo que se están riendo. ¿Por qué? Porque han comprobado, han hecho pruebas con la PlayStation 5 y la Xbox Series X en diferentes juegos de la actual generación, es decir, de la Xbox One y la PlayStation 4, han probado diferentes juegos para ver exactamente cuál de las dos consolas cargaba más rápido el juego. Y efectivamente, bueno, pues los resultados han sido que la Xbox se ha llevado la palma cargando los juegos un poquito más rápido que la PlayStation 5. La Xbox Series X. Bueno, vale. Hasta ahí bien. Pero claro, todo esto tiene una explicación. Tiene una explicación que puede sonar un poco a... bueno, puede sonar un poco a la huella, pero al mismo tiempo os digo que es una explicación lo cual está fundamentada y es totalmente coherente. Fijaros. Porque claro, esto ya sabéis que el SSD de la PlayStation 5 no vale para nada porque la Xbox carga más rápido los juegos. Al final lo de la SSD es un engaño. Bueno, ya sabéis la toxicidad, ¿no? Pero es totalmente mentira lo que están diciendo. La SSD de PlayStation 5 dobla en velocidad a la de Xbox Series X y esto en un futuro en los juegos de la siguiente generación va a tener muchísima importancia en la carga y lo que no es la carga, ¿vale? Va a tener muchísima importancia. Y os voy a explicar aquí por qué. Quiero que me dejéis en la cajita de comentarios exactamente lo que pensáis al respecto. ¿Vale? Y fundamental, antes de nada, suscribiros al canal, darle a like, activar campanita, todas las notificaciones y compartir en redes sociales para crear una comunidad más grande y que se divulgue la información real. La información que intentamos desplegar en este canal. ¿Vale? Bien. Fijaros. Yo tengo aquí una página que os voy a dejar en la cajita de información. ¿Ok? Una página en la cual no os la voy a leer literalmente porque es una página un poco larga pero se hacen dos pruebas. ¿De qué pruebas estoy hablando? Muy sencillo. Se coge una PlayStation 4 y se le inyecta un disco SSD. ¿Vale? Se le saca el disco HDD, el disco que trae por defecto, que ya sabéis que es un disco duro, lento, ¿no? Y se mete un disco duro SSD en la PlayStation 4. Se hace tres cuartos de lo mismo con la Xbox One. Se saca el disco duro HDD, el lento, y se le mete un disco SSD para ver exactamente cuánto mejoraría el tiempo de carga en ambas consolas, ¿no? Los discos duros, por supuesto, son los mismos. ¿Vale? ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues el resultado es que la carga, la carga de diferentes videojuegos con los que prueban los discos duros SSD dentro de las consolas, se mejoran en un tiempo totalmente absurdo. En un tiempo totalmente absurdo. Estamos hablando de 10 segundos, 15 segundos, con respecto a las consolas usando discos duros, discos duros HDD. El tiempo de carga se reduce muy poco, poquísimo. 10 segundos, 15 segundos, muy poquito. Se reduce muy poquito. Con lo cual, el artículo te habla de si realmente merece la pena instalar un disco SSD en la actual generación, PlayStation 4 o Xbox One. En definitiva, la conclusión es que no. No merece la pena porque los tiempos de carga que nos ahorramos son muy pequeños y nos estamos gastando una cantidad de dinero en un disco SSD grande como para que los tiempos de carga no se noten demasiado. ¿No? Esta es la conclusión. Claro, ¿esto por qué pasa? Muy sencillo. Y ya lo extrapolamos y ya lo que hacemos es hacerlo de vaso comunicante para lo que ha pasado en los tiempos de carga comparados con Xbox Series X y PlayStation 5. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Muy sencillo. Los juegos de actual generación y vamos a ver si lo intento explicar de la mejor manera que sé, de la mejor manera posible para que lo entendáis. Los juegos de actual generación están desarrollados básicamente para funcionar con tiempos de carga o los tiempos de carga de estos juegos que estén usando como como cualidad principal la GPU-CPU. ¿Esto qué significa? Significa que los juegos están desarrollados para que los tiempos de carga que tengan estén dentro de la CPU-GPU. ¿Por qué? Porque los discos duros que tienen la actual generación PlayStation 4 y Xbox One son muy lentos. Con lo cual, no pueden hacer uso de ellos de la forma que quisieran para poder ahorrar tiempos de carga. Entonces, los desarrollos están muy orientados a que cuando tenga el juego que cargar algo no cargue tirando de SSD usando como foco principal perdón, el disco duro HDD que no lo use como foco principal que lo use como foco secundario simplemente como color de datos. Claro, obviamente lo que sí usa es la CPU-GPU que la de la actual generación pues es la que es. Por eso hay muchos juegos como por ejemplo el Metro Exodus que tarda cuando tú enciendes el juego y le das a continuar para cargar la partida te tarda aproximadamente minuto y medio dos minutos. Es una auténtica barbaridad lo que te tarda el Metro Exodus en cargar la partida. Desde que estás en el menú inicial hasta que cargas la partida puede tardar dos minutos fácilmente. Es una auténtica barbaridad lo que tarda. Una auténtica barbaridad. Y digo dos minutos como poco. Es una barbaridad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que claro, obviamente los juegos de actual generación están desarrollados y están hechos para que los tiempos de carga estén usando como foco principal lo que es la GPU-CPU. ¿Qué va a pasar? en este caso usando una Playstation 5 y una Xbox Series X que la Xbox Series X tiene más potencia en ese terreno en lo que es la GPU-CPU pues que no se extrañe que tenga menos tiempo de carga. Que cargue más rápido. Claro, porque los juegos de actual generación están usando esa CPU-GPU fundamentalmente. y el disco el disco duro lo están dejando como parte secundaria incluso terciaria. Una cosa. Una cosa bárbara. Bien. ¿Qué va a pasar en los juegos de siguiente generación? Y esto ya lo han dicho en varias ocasiones las desarrolladoras. ¿Qué va a pasar en la siguiente generación? Que los juegos desarrollados van a usar mucho más y van a focalizar o van a poner como foco principal mucho más a los discos SSD tanto de la Xbox como de la Playstation 5. Al ser más rápidos y mucho más competitivos y ser tener opciones mucho mejores que los anteriores les da muchísima más posibilidad de usarlos para poder cargar los juegos desde los discos SSD de forma natural. ¿No? Rescatando la información de forma natural llevándola directamente a la GPU-CPU pero de forma mucho más más dinámica, ¿no? Claro, obviamente ya la funcionalidad cambia ya el desarrollo cambia ya no van a tener que usar tanto la GPU-CPU para cargar van a poder usar mucho más los discos duros que ya no son tan lentos que ya son mucho más rápidos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la siguiente generación que los desarrollos de los juegos de la siguiente generación que van a emplear y van a focalizar mucho más los tiempos de carga en los discos duros se van a reducir muchísimo. Y ahora entraremos en la polémica de exactamente qué o cuál de las dos consolas va a tener menos tiempo de carga. Pero esto se va a poder comprobar de forma real cuando salgan juegos de siguiente generación por ejemplo y me llevo un ejemplo claro para dentro de dos años. Por ejemplo, dentro de dos, tres años un Call of Duty que salga dentro de dos, tres años si siguen existiendo que yo entiendo que sí. cuando cojamos un juego de Call of Duty de dentro de dos, tres años que salgan exclusivamente para la siguiente generación y los pongamos tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X y los enchufemos y los encendamos al mismo tiempo en la misma pantalla veremos a ver cuál de las dos tarda menos en cargar y entonces podremos definir si exactamente el disco SSD de PlayStation 5 realmente el hecho de que sea el doble de rápido realmente es una función que es productiva más productiva que la de Xbox siendo un disco duro menos rápido o bien podemos decir que los discos duros aunque sean mucho más rápidos aunque sean mucho más rápidos de la PlayStation 5 no influyen los tiempos de carga porque a lo mejor pues de alguna manera puede influir otro tipo de cosas pero esto lo veremos más adelante cuando salgan realmente los juegos de siguiente generación única y exclusivamente para la siguiente generación veremos cómo o comprobaremos que los discos duros SSD cumplen con su función que nos han prometido pero todo esto se verá ya os digo cuando los desarrollos y las desarrolladoras implementen mucho más y usen mucho más y pongan como foco principal los discos SSD en la actual generación eso es muy difícil eso es muy complicado puesto que como bien os digo como bien os he dicho los juegos están creados y están desarrollados para tirar mucho más y ponerle el foco de forma principal en la GPU CPU y dejar un poquito más de lado lo que son los discos duros dada su lentitud bien esta aplicación como veis es una aplicación básica es muy fácil de entender es una aplicación que tenéis todos al alcance de vuestras manos yo os dejo la página insisto en la cajita de de información para que veáis la comparación que os he dicho y que veáis que los tiempos de carga no mejoran con el SSD en la actual generación porque realmente los desarrollos de los juegos no la emplean no emplean no focalizan el disco duro como foco principal no lo ponen como prioritario usan más la GPU CPU y tenéis y podéis leer el artículo para que veáis exactamente lo que dice y entendáis dicho esto que es una aplicación totalmente arcana valorad por vosotros mismos y por supuesto vamos a dejar de alguna manera en el cajón en el cajón de pendiente este esta comparación para que en un futuro la saquemos de ese cajón y lo comprobemos realmente que ya os digo yo que nada más salir Xbox y Playstation 5 lo van a hacer pero no va a funcionar no va a funcionar porque los juegos son intergeneracionales y tampoco va a esclarecer demasiado hay que esperar dos o tres años por lo menos para saber si es verdad que los discos duros SDD que el disco duro de Playstation 5 al ser más rápido mejora los tiempos de carga con respecto al Xbox vamos a tener que esperar dos o tres años esto es así pero amigos estamos hablando de periodos que van a ser tiempos reducidos de cuánto 10 segundos 5 segundos o sea decir que cargue más rápido Playstation 5 por ejemplo un juego de siguiente generación 5 segundos más rápido que Xbox yo creo que es una discusión totalmente fuera de lugar creo que es una discusión totalmente fuera de lugar es verdad que cada compañía ha reflejado y ha expuesto ha super valorado las características que mejor o más les ha interesado en cada momento Playstation 5 ha super valorado su disco duro su disco duro SSD porque era mucho más rápido y Xbox ha superpuesto a todo eso la GPU-CPU porque es más potente y cada compañía pues ha jugado en el entorno de marketing ha jugado con eso ¿no? ha jugado con eso pero yo creo que no nos tenemos que confundir y no nos tenemos que desviar hacia ningún sitio simplemente disfrutar de la siguiente generación tanto una como otra valorar lo que hace cada compañía para que sus consolas merezcan la pena dicho esto podemos reflejar los juegos exclusivos los que está desarrollando Xbox y los que va a lanzar Playstation 5 más los que desarrollará en un futuro y creo que es lo que tenemos que entrar a valorar si realmente las compañías están empleando tiempo dinero y esfuerzo en mantener su marca como líder en contenido ¿vale? porque ambas consolas van a funcionar muy bien y nos van a dar unas calidades muy buenas esto que nos quepa la menor duda ¿vale? amigos y amigas con esto me despido y espero que esta aplicación os haya servido para entender exactamente la polémica de los tiempos de carga en juegos de la actual generación dado que al final este tipo de detalles técnicos son muy farragosos y yo veo muy complicados de exponer en un vídeo sin que nadie acabe a mitad de vídeo diciendo me entran dudas ¿no? es muy complicado todo esto es muy complicado todo esto de desmentir ¿no? hay cosas complicadas de desmentir para que la gente vaya un poco más informada de lo que se está exponiendo por ahí por parte de los tóxicos ¿no? es muy complicado pero bueno seguiremos avanzando y seguiremos mejorando para en un futuro intentar explicar mejor las cosas ¿vale? amigos y amigas gracias por estar ahí lo que siempre digo a suscribirse si no lo habéis hecho like si os ha gustado en la cajita de comentarios me vais a dejar lo que queráis por supuesto activar campanita todas las notificaciones y compartir el vídeo en las redes sociales para divulgar el conocimiento para divulgar este canal para que seamos más y para que la información que intentamos que sea lo más real posible llegue al mayor número de gente ¿vale? abrazo virtual para todos y para todas vale a seguir con Dios adiós